El presidente Luis Abinader y los expresidentes Leónel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina han sido víctimas de cómo mafiosos con ribetes internacionales y cabezas de red de narcotráfico han llegado a acodearse con ellos o simplemente les han defraudado estableciendo entramados mafiosos. En otro orden, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, planteó que en el proyecto de ley de reordenamiento territorial se contemple crear la región oeste, la cual estaría integrada por seis provincias. Y sobre el clima, la Oficina Nacional de Meteorología informa que para hoy tendremos nubosidad aislada con algunos chubascos hacia la cordillera central y la parte norte de la zona fronteriza en horas de la tarde. Amplie estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do